El tiempo terminó Sube y baja con esa mirada Tú me enredas, sé que es una trampa Ya no me interesa bailar a tu son No quiero escucharte y perder el control Hoy solo pienso decirte adiós Tú me lejos y me das mil vueltas Me aceleras, pierdo la clave No siento el amor que me pides Es más que mi cuerpo que existe Tú solo me callas y sigues Dejando en mi alma cicatrices Amor me pides que ya no existe Tú solo engañas a mi alma Me pides que perdone una simple traición Y dices que no sabes ya vivir sin amor Me suena amarga Tu dulce voz Hoy me ruegas, ya no me interesas Ya es muy tarde, conmigo no juegas Yo siento el amor que me pides Es más que mi cuerpo que existe Tú solo engañas a mi alma cicatrices Amor me pides que ya no existe Tú solo engañas a mi alma cicatrices Tú solo engañas a mi alma cicatrices Sal de mi vida y vete ya Sal de mis sueños, vete ya Sal de mi piel y vete ya Sal de mi alma, duele más No siento el amor que me pides Es más que mi cuerpo que existe Tú solo engañas a mi alma cicatrices Dejando en mi alma cicatrices Amor me pides Que ya no existe Que ya no existe Tú solo engañas a mi alma cicatrices 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 Tú solo engañas a mi alma cicatrices